Finalmente, ha sido la propia Olga Moreno, quien ha confirmado lo que hacía tiempo se venía rumoreando, que su relación con Rocío Flores, no está pasando por su mejor momento, no es la primera vez que se enfada conmigo, a ella le cuesta digerir las cosas, en verdad nos queremos muchísimo y sé que todo se va a arreglar, admitió la sevillana en una entrevista con Ana Rosa Quintana, llevo un año y pico separada, no he hecho daño a nadie, no estoy haciendo el mal sentenciaba Olga, durante su intervención en el magazín de Telecinco, recalcando que pasar página y volver a enamorarse no es algo reprochable. Y es que es precisamente la nueva relación sentimental de Moreno con el representante de ambas, Agustín Etienne, lo que podría haber propiciado el distanciamiento entre Olga y Rocío, algo que la ex de Antonio David no confirmó. Sin embargo, si dijo una frase muy significativa, la gente que a mí me quiere, si me ve feliz, tiene que estar feliz. Además, sí que aclaró que Rocío Flores fue la primera en enterarse de que salía con Agustín, desmintiendo así la información que dio el reportero Sergi Ferré, a finales de septiembre en Sálvame, cuando aseguró que Rocío, está muy dolida. Se ha sentido traicionada por Agustín porque se ha enterado por la prensa de esta relación, yo le mandé un mensaje porque no me cogió el teléfono, ella no se enteró por la prensa, se enteró dos semanas antes, se ha enterado antes que mi hija, que mi madre, que mis amigos, creí conveniente que ella tenía que enterarse y es lo único que Agustín me pidió, quiso aclarar Olga, que también declaró sentirse muy feliz e ilusionada con su nuevo amor. Agustín me ha ayudado mucho, he llorado mucho con él, me ha devuelto las ganas de arreglarme y me siento como una adolescente, confesó. Espero que dure toda la vida, afirmó, muy sonriente.